Veredas, caminos reales Terras, serias, pavimentos Ranchitos, sindicaturas Municipios y estados Y en los patios de la nona Daba sus primeros pasos Con precaución recorrió Por donde ya les nombré Amigo, fiel y cuñado Y compadre de Javier A Erika y Jesús María Todos lo apreciaron bien Aunque fue muy precavido Siempre toreaba el peligro Nunca se imaginó el año Gordo y Sergio su primo Que fallarían los pulmones Y Eric Medina se ha ido Javier le hizo una visita Ya estaba hospitalizado ¿Cómo se encuentra compadre? Le dijo respiro hablo Eso dijo el martes trece Pal domingo lo enterraron Luchó y formó su familia Y también la economía Y cuando llego a la meta Atrás de enfermedad viva Empate América y Junior Hay un vacío de por vida Amigos en cantidades Eric logró conservar Y para decirle adiós Se miró en la inmensidad Y las notas de dos bandas Dieron el adiós final